Nuestro channel, Jardín, Barín, Miguel, Transmitiendo en el cumpleaños, Pedro, el historiador, el rey de oro, docente, Uno va comprendiendo que lo más bello, que lo más bello, de regalar el lugar, de sentir el cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo, Que las noches de mi tierra relancen siempre mis alegrías, hay un beso de esperanza en cada lento de la vida, Ahora que tu hay libertad es sorprender todavía, yo no tengo que hablar de ser, solo la canción es mía, El channel de la cultura. Porque la cultura es de gran valor. Nuestro channel hoy transmite el cumpleaños de Pedro, el historiador, De la inclusión cultural y científica. Nuestro channel, Jardín, Barín, Miguel, Transmitiendo en el cumpleaños de Pedro, el historiador, el historiador, el historiador, el historiador, el historiador, el historiador. Continuaremos detrás de cámaral, con Pedro Fontana, en sus 80 años. Que regaló consejo, no pasan los años, no compreniendo que lo más bello, que lo más bello, que regalarte duda. Que sentir el cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo, que en las noches de mi tierra reales siempre he visto.